¿Y qué les pasó? Tuvimos que dormir en una estación de policía. ¿Cometieron algún delito? No, 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 ¿cómo cree? No, el señor de la casa donde nos estábamos quedando se fue de viaje y perdimos las llaves. ¿Me hubieran llamado? Lo llamamos, lo que pasa es que usted no contestó. No, qué raro, porque yo no escuché el teléfono ni vi llamadas perdidas. ¿Y por qué no me dejaron un mensaje en el buzón? Ay, ¿para qué? Lo hubiera oído esta mañana. Bueno, pero vinimos por lo que nos dijo ayer. ¿De verdad me va a operar? Claro que sí. Sin embargo, yo omití el decirles el por qué. Ay, doctor, ¿por qué no es directo? Es un negocio. ¿Cuál? Conseguí a una persona que te va a financiar la cirugía. Eso sí, tú ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Un narco? No sé, no sé, yo no le pregunto a mis clientes por el origen de sus dineros. Bueno, pero por lo menos necesito saber quién es, por qué sabe de mí. Está bien. Esa información sí te la puedo dar. A ver, el señor se llama Aurelio Jaramillo, más conocido como el Piti. Mamacita, ¿y Catalina ya llamó? No, papito. No sé nada de ella. Ya. ¿Y usted qué, Albeiro? ¿Es que lo echaron de la casa o qué? No, en mi casa todo está bien. Mira, Albeiro, no es por molestarme, pero a mí sí me parece muy raro que ande tanto tiempo por esta casa. ¿Usted por qué le habla así a Albeiro? ¿No se da cuenta que él está aquí esperando noticias de Catalina? Además se ha convertido en mi única compañía desde que ustedes abandonaron esta casa. Claro que si usted quiere, Bayron, yo me voy. Pero por un rato, Albeiro. Es que uno necesita hablar con la mamá. Y usted siempre está ahí. Y le juro una cosa, Albeiro. En este momento no me cae nada mal. Un poquito de privacidad. Se lo agradezco. No hay lío. Yo me voy. Permiso. Si tengo noticias de Catalina, ¿tú le aviso? Sí, señora. Usted como es de grosero, ¿no? ¿Eso es lo que yo le he enseñado? ¿Por qué trato así a ese pobre muchacho, ah? Bueno, creo que le dije las cosas decentemente. ¿O no? A ver, ¿qué es lo que tiene que decirme? Mamacita, algo muy delicado. Hable. No, no, no. Primero, me va explicando qué estaba haciendo espiándome ayer en el restaurante, señor. Eso. Usted lo dijo. Espiándola. ¿Ah, sí? ¿Y con qué derecho? ¿Es que acaso yo me la paso espiándolos a ustedes? ¿Es que acaso yo no tengo derecho a tener un amigo en esta vida? Vea, mamacita. Para que terminemos este tema, le pido perdón. Pero ahora usted responde a mí una pregunta. Claro. Usted, hágalo de siempre, mijito. Cambio de tema, ¿vale? A ver, ¿qué pregunta? Mamacita, usted... Usted tiene enemigos. ¿Enemigos? ¿Por qué? Solo respóndame. Ay, Nairon. No, que va a tener enemigos. No que yo sepa. Seguro. Nairon, por Dios. Si no tengo amigos, ¿cómo voy a tener enemigos? Esto sí. Vea, mamacita. De todas maneras, cuídese. Porque en este mundo hay alguien que no la quiere. Aunque usted no lo crea. Alguien al que usted le estorbe. Bairon. Bairon. Yo solo le digo que se cuide, mamá. ¿El Titi? Sí. Al Titi. ¿Él ya está aquí? No, la persona que me pasó la información me dice que él está en México. ¿México? ¿Y entonces cómo hago para...? Tengo entendido que tú tienes que viajar allí. ¿Yo? ¿Y viajar yo a México? Sí, esa es la condición. Ay, Dios mío, no puedo creerlo. Te veo muy entusiasmada con la idea, pero te recuerdo que tienes que tener los 18 años cumplidos para poder viajar. Sí, sí, yo los cumplo en pocos días. Bueno, entonces puedes viajar a México. ¡Ay, no, Jessica! Dios mío, Jessica, tú es demasiado. Es que el Titi es el sueño dorado de todas las niñas de mi barrio. Ay, no, Jessica, acuérdese que en esta semana he recibido dos invitaciones a ese país. ¿Cata y usted piensa viajar sola a México? No. No, 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 claro que no, yo no voy a viajar sola. Eh, Mauricio. Hagamos un trato. Yo viajo a México, pero con mi amiga. Si su contacto le dice que sí, me puede operar ya mismo porque me voy a ver al Titi. Vamos a ver, bueno, voy a hacer una llamada y les tengo una respuesta. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya, cálmese, Catalina. Jessica, ¿usted no se da cuenta de lo grande que es esta noticia para mí? De lo que me doy cuenta es que usted no sabe lo que quiere, Catalina. Unas veces llora por albeiro y otras veces delira por el Titi. Definitivamente a usted no le entiende ni el diablo. No, Jessica. Ay, Jessica. Albeiro es el amor de mi vida, eso lo tengo clarísimo. Pero también tengo claro que con albeiro solamente puedo alcanzar las nubes. En cambio, el Titi es el pasaporte a las estrellas, el único que me puede cumplir todos mis sueños. Yo albeiro, yo albeiro lo amo, Jessica. Pero al Titi lo necesito. Ahí trabaja el jefe de mi mamá, Balín. Mejor dicho, él es el dueño de la fábrica. ¿Y qué hacemos para entrar, Bayron? Preguntando simplemente. Si el tipo la debe, no nos deja entrar. Y si no debe, nada nos permite la entrada. Vamos. 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 Pero buenas amistades si tiene el jefe de mi mamá, ¿no? Bueno, niñas. ¿Le dijeron que sí? ¿Ustedes qué creen? Mauricio, dígame si puedo viajar con Jessica. A ver, ¿qué les digo? Que sí. Bueno, 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 bueno. Por favor, cálmense. Tenemos que agilizar lo de los exámenes para poderte operar mañana mismo. Pero es que hay un problema. No tienen dónde quedarse. Ajá. Y el posoperatorio duraba dos semanas. Eso lo podemos hacer en una semana. ¿Dónde las alojo? ¿Dónde las alojo? Ya sé. Vengan conmigo. Es mi condición, no una maldición. Si no eres bella aquí, no hay otra opción. Luego por mi familia, por una mejor vida. Luego mi orgullo es que aquí. Tú te querías. Sin ellas no hay paraíso. No hay paraíso, mi nena. Bueno, entonces aquí se pueden quedar mientras Catalina cumple años, opera y viaja a mí. Pero primero tenemos que sacar la visa, ¿no? Ya tenemos gente trabajando en eso. Por favor, les ayudo. Síganos. Síganos, mamá. Ni que conocía. Vamos. Don Antonio, hay un muchacho en la recepción que lo está buscando. Dice que es Bayron Santana, hijo de la señora Iris. ¿Qué le digo? Dígale, dígale que estoy ocupado. Que en unos minutos lo hago pasar. Y mientras tanto dígale a los guardias de seguridad que estén pendientes por si algo sucede. ¿Don Antonio pasa algo? Nada, que a usted le importe. Vaya, vaya a ver. Bueno, niñas, ya está todo listo aquí. Pueden quedarse hasta el día de la operación. Así lo haremos. ¿Y los otros días, Doc? Los otros días yo he estado pensando, yo creo que es mejor que se vayan para sus casas. Mientras Catalina termina el postoperatorio. Bien, Juan. Pues yo. ¿Hablamos?